¿Cómo estoy, camarita? Salmono de Pelurigas Salmoni,ịu, ay! Ay, salmete Se la murió Segura te voy a creer ¿Cómo he nacido ahí? Por favor, problemas familiares en el baile Se da ser feliz Se da ser feliz Se da ser feliz y 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